17 señales de que alguien es un falso rico, te miente y quiere aprovecharse de ti. La figura del falso rico ha venido ganando popularidad en las comunidades de amigos y conocidos, especialmente desde la masificación de las redes sociales. Son tipos que alardean de vivir en unas condiciones económicas superiores a las que en realidad tienen. ¿Qué impulsa a una persona a aparentar un nivel de vida que no posee? Hay varias explicaciones, como la posibilidad de hacer conquistas amorosas, la estafa de gente incauta y la necesidad de mitigar un complejo de inferioridad. Aunque a menudo pueden resultar simpáticos, los ricos falsos son mentirosos por necesidad y siempre están dispuestos a aprovecharse del candor e ingenuidad de los demás. Por ello es conveniente conocer las señales que van emitiendo para divertirse un poco con ellos e impedir que nos jueguen una mala pasada. A veces puede hacerse difícil juzgar lo que es real y lo que no, debido a que las falsificaciones son lo suficientemente buenas como para parecer auténticas. Si no eres un conocedor de diamantes, un vidrio bien tallado podría engañarte. Con los datos que te daremos en este video, te convertirás en un experto en detectar falsos ricos para reírte de ellos o quitártelos de encima. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Necesitan constantemente la aprobación de otras personas Los falsos ricos se reconfortan mentalmente con las opiniones favorables que les expresan las demás personas y alcanzan el éxtasis cuando escuchan un comentario de asombro sobre sus supuestos logros. Uno de los propósitos de las personas que presumen falsamente de su riqueza es impresionar a los que les rodean. Es un camino directo al fracaso permanente, ya que dedican más tiempo a ser percibidos y aprobados como ricos que a trabajar para alcanzar el éxito. Sentir la aprobación de otros es un sentimiento muy humano y la masificación de internet y las redes sociales ha proporcionado una herramienta para tener constantemente información sobre nuestro nivel de aceptación. Cuando alguien le da un like o comparte nuestras publicaciones, sentimos internamente el gusanillo de la aprobación. El asunto es que los falsos ricos lo convierten en gusano. La excesiva necesidad de aprobación causa ansiedad cuando la dosis de aceptación no es la esperada y contribuye a la pobreza económica. 2. Se la pasan hablando de dinero Dime de qué presumes y te diré de qué careces es un refrán muy antiguo que se mantiene plenamente vigente en su veracidad y sabiduría. Un síntoma casi infalible de que una persona que desea pasar por rica está alardeando es el tiempo que dedica a hablar de dinero. Los falsos ricos pueden ser personas muy aburridas, precisamente porque sus temas de conversación son escasos y pretenden que todas las pláticas giren en torno al dinero que sueñan tener. Esta gente destaca, en primer lugar, el precio que ha pagado por un artículo y la tienda de marca donde lo adquirió, y no la calidad o el valor que añade a su vida. Los falsos ricos creen que atraerán el dinero solo porque se dedican a hablar de él, más les valdría destinar ese tiempo a pensar en algo en lo que emprender, sin creer que los dólares caerán del cielo por arte de magia. 3. Se preocupan por la percepción de marca La gente verdaderamente rica compra cosas auténticas y caras, aunque no le importa adquirir artículos baratos que tengan una mínima calidad o le resulten convenientes por motivos utilitarios. Los ricos falsos viven obsesionados por la marca, dejando en segundo plano la calidad o la utilidad. No les importa si una pieza de vestir es verdadera o falsa, lo importante es que pueda apreciarse que está usando una marca de prestigio. Con frecuencia, estas personas poseen algunas piezas de diseñador, pero como sus ingresos no les alcanzan para costearse el estatus de vida que desean aparentar, meten algunas sardinas entre las anchoas esperando que la gente no se dé cuenta. Los ricos se enfocan en la autenticidad, la calidad, la utilidad y la comodidad. El aspirante a rico que presume de serlo está dispuesto a conformarse con menos y puede prolongar el engaño. 4. Presumen de conocer a gente importante Alardear de conocer a gente importante es una de las características más acentuadas de los falsos ricos, aunque solo se hayan tropezado con algún personaje relevante en el vestíbulo de un aeropuerto, sin entablar ninguna conversación. Los individuos seguros de sí mismos y que han hecho riqueza no necesitan fanfarronear sobre las personas ricas que conocen. Saben que solo son otros seres humanos, iguales a ellos, que han hecho fortuna porque han trabajado con empeño y disciplina. ¿Has visto a Bill Gates alardeando de su amistad con Warren Buffett o viceversa? Los millonarios suelen ser gente muy discreta y no necesitan apuntalar su ego listando a las personas famosas con las que se relacionan y traban amistad. Presumir de conocer gente importante es un síntoma de inseguridad. Es una manifestación de alguien que está diciendo, no me juzgues por lo que veas en mí, valórame por la gente encumbrada que conozco. Los pobres, que presumen de ricos, piensan así. 5. Se jactan de sus ideas y planes Los falsos ricos mencionan con frecuencia un fabuloso plan o novedad con un enorme potencial económico sobre el que están trabajando. Incluso, es posible que la idea no sea del todo falsa. El asunto es que nunca realizan el más mínimo esfuerzo por llevarla a la práctica, ya que aplican todas sus energías en convencer a los demás sobre su teórica riqueza. Si intentan trabajar en una buena idea, es posible que la falta de convicción y disciplina les haga fracasar, lo que intensifica su conducta presuntuosa. Esta tendencia a jactarse sobre sus ideas y planes proporciona a los falsos ricos uno de los pocos trabajos que realizan. Para mantener cierta credibilidad en su círculo de amigos y relacionados, necesitan renovar periódicamente las magníficas ideas de negocios que se traen entre manos. Las personas realmente ricas saben que el éxito económico no es cuestión de semanas o de meses, sino de años, y no se jactan de sus planes e ideas de negocios. Número 6. Cambian de coche con frecuencia. Es difícil alardear de riqueza si todo el tiempo te ven bajar del autobús de transporte público. Uno de los requisitos casi innegociables de la presunción de riqueza es un auto. Puedes afirmar que poses un paquete de acciones de Tesla Motors que no tienes previsto vender porque tu corredor te ha recomendado esperar. Puedes decir que vives en un exclusivo vecindario, que mientras nadie te siga para verificarlo, la mentira puede pasar. Pero fanfarronear de rico y no tener ni siquiera un automóvil es cuesta arriba. Los falsos ricos lo saben y por eso su activo más valioso es un vehículo. Algunos que cuentan con algo de dinero incluso cometen la tontería de comprar un costoso deportivo para alardear con propiedad en lugar de invertir sus recursos en un negocio productivo. Si ves a alguien llegar una semana en un Volkswagen en escarabajo, la otra es un Mercedes y la siguiente en un Ferrari, es posible que tenga un garage muy surtido, pero lo más probable es que los esté tomando prestados o alquilando. Número 7. Viven malamente endeudados. Las personas que se pavonean de tener lo que no tienen suelen vivir malamente endeudadas. Hay deudas buenas y deudas malas. Cuando compras un activo con un crédito y produces suficientes ingresos para pagar el préstamo y hacer una ganancia, has incurrido en una buena deuda. Si no vives precisamente en la abundancia y compras a crédito el último 8K de 80 pulgadas, solo para presumir viendo el fútbol con tus amigos, incurres en una mala deuda. Los millonarios solo se endeudan para comprar activos que harán crecer su patrimonio una vez pagados los créditos. Las tarjetas de crédito son generalmente una fuente de endeudamiento improductivo. Hay personas que sueñan con que les incrementen el salario para aumentar su capacidad crediticia, sin darse cuenta de que están perpetuando una situación contraria a sus intereses. Las personas que son realmente ricas compran sus cosas de uso particular al contado. Cuando se endeudan es por negocios y luego de concluir que el endeudamiento vale la pena financieramente. 8. Les gusta sentirse superiores a los demás. Una manera de saber si una persona que presume de rica está mintiendo es observar cómo se comporta frente a otra que realmente ha experimentado algún tipo de éxito económico. Los falsos ricos suelen lanzarse de inmediato a mejorar las posturas de sus adversarios en la riqueza y hacen todo lo posible porque el foco de atención esté en ellos mismos. En estos casos, por lo general, las personas realmente ricas suelen estar más calmadas, escuchan más de lo que hablan y manifiestan interés en conocer la supuesta historia de éxito de su interlocutor. El falso rico está tan emocionado explicando su riqueza que en muchos casos ni siquiera llega a darse cuenta de que el verdadero rico le está escuchando por cortesía. Esa exhibición de superioridad es en realidad un complejo de inferioridad. Estas personas intentan disimular su falta de seguridad en sí mismas con una pose de superioridad. 9. Siempre se las ingenian para no tener que pagar. Los falsos ricos pueden tener una vida muy sacrificada. Deben gastar grandes cantidades de energía creativa para eludir sus contribuciones en los consumos en grupo y para quitarse de encima a los acreedores. Posponer el pago de las deudas forma parte del modus vivendi de las personas que intentan ostentar una riqueza que no tienen. Los pagos electrónicos y la extinción de las chequeras terminaron con la excusa de que me quedé sin cheques y con la emisión de talones sin fondos, pero los morosos siguen disponiendo de varias excusas para demorar el pago de sus obligaciones. El extravío de la factura a pagar, la espera de unos fondos que están por llegar y las quejas sobre la calidad de los bienes o servicios comprados son algunos de los pretextos más comunes para retrasar pagos. Cuando se trata de pagar los tragos en el bar o la comida en el restaurante, el falso rico resulta que ha dejado su billetera en el carro, que está un poquito lejos. 10. Siempre tienen excusas de por qué fracasó su proyecto anterior. Es común en los falsos ricos culpar a factores externos del trabajo de sus propias iniciativas, cuando en realidad las tienen. No teníamos suficiente capital, mi abogado me engañó y mi socio me traicionó. Son excusas siempre a mano que el falso rico esgrime con la confianza de que son afirmaciones difíciles de comprobar. En medio de una crisis como la que vivimos, esta puede servir de muleta para explicar un fallo o un descalabro. El falso rico no puede comportarse como el fracasado clásico porque rompería el mito de su supuesta riqueza. Las personas fracasadas justifican su situación diciendo que no son buenas para hacer algo o que están conformes con lo que tienen. Para el falso rico, todo revés es temporal y se ha producido por unas circunstancias especiales, ajenas a su voluntad, que no se repetirán. No puede ser pesimista y conformista y está obligado a ser optimista para resultar veraz. 11. Les gusta usar títulos complicados para sus puestos de trabajo. Aunque esta actitud no es exclusiva de las personas que desean presumir de acomodadas o ricas, tiende a estar presente en la gente que alardea de tener más de lo que posee. Si el supervisor de los recepcionistas de un hotel dice que es el director de primeras impresiones, debido a que su oficina hace el primer contacto presencial con los clientes, está padeciendo severamente de esta desviación conductual. Se trata de una gimnasia de lenguaje inútil y algo patética, porque es difícil ocultar por mucho tiempo cuál es nuestra verdadera ocupación. Además de que no hay ninguna vergüenza en reconocer cuál es nuestro auténtico trabajo. Frente a esta tendencia hay la contraria, que trata de buscar nombres más coloquiales y menos rígidos para los cargos en las empresas, con el objetivo de promover un ambiente de trabajo más relajado. Así, un hospital de Londres realizó un ejercicio llamado Buscador de Huesos, al técnico de rayos X, y Asesino de Gérmenes, al especialista en infecciones. Estos nombres informales probablemente no se le ocurrirían a alguien que desee presumir. Número 12. Piensan solo a corto plazo. Las personas que hacen fortuna saben que para conseguir el éxito deben trabajar duramente para que éste llegue en algún momento del tiempo que generalmente se mide en años. Como los falsos ricos viven en un mundo ficticio de apariencias, están obligados a gastar todas sus energías en el corto plazo para poder mantener su posición fraudulenta. Y como no destinan su tiempo a construir opciones reales para el futuro, se condenan a sí mismos a una permanente pobreza. La mentalidad de supervivencia es útil e indispensable cuando tratamos de sobrevivir a una calamidad o a una situación extrema. Pero cuando convertimos esta actitud en una conducta permanente por conformismo o por miedo a arriesgar, estamos transitando el camino de la pobreza. Los económicamente pobres buscan el camino fácil y rápido. Los ricos buscan el mejor camino. Los pobres asocian el dinero con algo para gastarlo. Mientras que los ricos asumen que es para invertirlo y reproducirlo. Número 13. Les faltan modales. Los falsos ricos carecen de las pautas de comportamiento que solo da la verdadera riqueza. No es que entre los adinerados no haya imbéciles. Los hay sin provocar escasez. Pero entre los ricos falsos, la proporción es mayor. La riqueza legítimamente conquistada, es decir, con trabajo duro y honradez, enseña muchas cosas. En primer lugar, enseña la discreción. Los aspirantes a ricos que son fanfarrones también son indiscretos. Su indiscreción está relacionada precisamente con la inconsciencia de lo que significa ser verdaderamente rico. Las personas que han hecho fortuna saben también que deben ser prudentes, pero sin dejarse atemorizar por los riesgos. Esa prudencia se extiende a sus gastos, ya que han conocido en carne propia lo que cuesta hacer dinero. Muchos ricos se han vuelto consumidores moderados y preocupados por el medio ambiente después que han edificado su fortuna. Una persona que está fingiendo su riqueza puede comportarse en cualquier lugar con los mismos modales que utiliza cuando está en su elemento, en su casa de vecindad. 14. Son envidiosos. La pobreza económica está emparentada con la envidia por la sencilla razón de que este es un sentimiento de pesar por lo que el otro tiene, lo que lleva incluso al odio solo por eso. No es que los ricos sean seres superiores inmunes a la envidia, lo que pasa es que tienen menos espacio y razones para ser envidiosos. La envidia es una actitud de gente ociosa, ya que ese necesita tiempo para dedicarlo a envidiar. Las personas muy ocupadas, y los ricos lo son, pasan la mayor parte de su tiempo trabajando y no les alcanza para la envidia. Además, la envidia es una pérdida de tiempo, y la gente adinerada sabe que ese es su principal recurso. Más vale dedicar las horas y los días a hacer riqueza que a envidiar lo que otro tiene. Los falsos ricos justifican de mil maneras sus tropiezos en la construcción de riqueza, mientras envidian la que otros poseen. Número 15. Compran al de tal. Parece obvio decir que los ricos compran al mayor y los falsos ricos al de tal. Aunque se obtenga un menor precio unitario y a la larga un ahorro, comprar por lotes requiere más dinero. Pero no es solo cuestión de pesos o de dólares. Por supuesto que el dinero importa, y a los ricos les gusta cuidarlo. ¿Por qué pagar más y se pueden ahorrar comprando al mayor una cosa que consumirán a lo largo del año de manera constante sin riesgo de que se dañe? Pero más importante para muchos ricos es el tiempo y el poder despejar la mente de cosas accesorias. Por ejemplo, Mark Zuckerberg y su esposa, Priscila Chen, hacen compras al mayor y evitan perder tiempo adquiriendo bienes de consumo de manera repetitiva. Un minuto de tiempo del fundador y principal accionista de Facebook vale mucho más que los ahorros por todo lo que consume en el año. A la mayoría de los falsos ricos y a los pobres no les queda más remedio que comprar al menor. Número 16. No reciclan. A muchos falsos ricos no les gusta reutilizar y reciclar porque piensan que usar algo por mucho tiempo es un signo de pobreza. Es por eso que se cuidan de poder mostrar ocasionalmente otro automóvil, aunque sea prestado o alquilado, y de renovar periódicamente su vestimenta y artículos de uso personal, aun cuando sean de marcas fraudulentas. Los auténticamente ricos, por lo contrario, saben que no hay ninguna razón para desechar algo que les sirve perfectamente. Warren Buffett y Carlos Slim llevan décadas viviendo en la misma casa y Mark Zuckerberg sigue conduciendo su viejo auto de transmisión manual. Buffett usa un teléfono de la era preinteligente y dice que no necesita más. Los ricos genuinos siempre están buscando formas de reutilizar lo que ya tienen y no están a la espera de la salida de los artículos de temporada para abalanzarse sobre los almacenes a adquirir lo último en la moda. 17. Carecen de ahorros Es muy difícil que un rico falso mantenga por mucho tiempo algo de dinero en una cuenta bancaria. Cada centavo que ingresa debe ser invertido en conservar la imagen y en evitar que se deteriore la percepción que los demás tienen de su apariencia. Disponer de un colchón de seguridad con recursos de alta liquidez es una medida que toda persona rica toma en previsión de días difíciles o de crisis económicas. Este margen de seguridad de algunos meses de gastos es imposible para el falso rico que prácticamente tiene que vivir al día. Las personas que se jactan de ser ricas sin serlo además son inconsistentes y con frecuencia no saben en qué utilizar el dinero. En cambio, los ricos tienen muy claro cuáles son sus prioridades de gastos e inversiones. ¿Te has topado recientemente con algún falso rico? ¿Por cuánto tiempo logró meterte el farol? ¿Cómo hiciste para descubrirlo? Si alguno de estos especímenes no ha aparecido todavía en tu camino, esperamos que la información de este video te sirva para descubrirlo cuando se presente. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en craetransforma.com-clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale a me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan sobre las 17 señales de que alguien es un falso rico, te miente y quiere aprovecharse de ti. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.